¡Suscríbete al canal! Jordana sacó sus labiales en líquido, eso se llama Sweet Cream Matte Liquid Lip Color Yo no sabía que había sacado Jordana esos labiales Y pues fui corriendo a la tienda y nomás en la Walgreens encontré uno solo Y me lo compré porque quería saber qué es lo que hay atrás de ese labial, ¿no? Porque me llamaba mucho la atención porque Jordana es una marca que a mí me gusta bastante Ya sea sus labiales, sus rubores, que la verdad valen muchísimo la pena Porque a mí Jordana saben que me gustan muchísimo sus productos Si querían saber qué tal de esos productos Ahora, les voy a decir, el precio y todo eso no lo pueden encontrar Eso lo pueden encontrar tanto en Walgreens por $4.99 O en tiendas Kmart, que les recomiendo mejor que vayan a Kmart Porque en Kmart están $2.99 Y ahorita mismo tienen sus productos a 30% de descuento, todos sus cosméticos Así que cada uno de esos a mí me salió en $1.50 o algo así Por eso es que me agarré varios Pues vayan a checar donde usualmente ustedes encuentran Jordana, tal vez ahí los tengan También una tienda de ropa local Hay una tienda donde venden Jordana y todo el tipo meten las nuevas cosas También los tienen, pero esos los tenían en $5 cada uno Y dije, no, yo me voy a Kmart Así que pues aparte que tenían 30% de descuento Y cada uno me salió en $1.50 Así que pues bueno, este es un empaque así de plástico Como pueden ver aquí Tiene tapadera negra, se mira muy bonito Y el nombre lo tiene aquí abajito Este por cierto es el Creme Brulee, el número 1 Y es el que traigo puesto Que es un color súper tierno, súper bonito, ponible Y me gusta muchísimo el color Así que pues bueno, así se ve Al sacar el tipo así, tiene lo que es el palito de un gloss Y tiene ese, le voy a hacer un close up de los labiales Como se ven así Tienen como una curvita que abraza muy bien los labios Y te da una pasada muy cubriente Así que pues esto cuando tú lo abres huele a pastelito A cupcake, a frosting, no sé que te lo quieres comer Huele riquísimo Esta como si muchos no sabían o si sabían Jordana, la compañía que hace Jordana también hace Milani O la compañía que hace Milani hace Jordana Pero Milani simplemente sigue siendo como un Es una marca más elevada, ¿no? Para meter la farmacia que en varias partes los puedes conseguir Y ese es simplemente su producto más económicos Pero la misma compañía hace los mismos productos Estos también tienen el mismo olor que estos Pero estos se me hacen un poquito más fuertes Ahora vamos a hablar de consistencia Y pues bueno, no creo que sea la misma fórmula o consistencia La verdad es que huelen igual Esa es una forma más líquida Pero sigue siendo pigmentado al más no poder Te da tiempo de ponerlo en tus labios y manejarlo a la vez Y ya después de algunos segundos se sella completamente Y ya puedes ir con una segunda capa Ahora, estos son pigmentados Con una capa tienes, esto es solamente una capa ¿Ok? Y yo sé que si pongo otra simplemente va a opacar más el color Y ponerlo más mate Secan completamente mate ¿Ok? A pesar de que es un producto así como una consistencia líquida Y bueno, una cosita que así note de estos productos Es de que la boquita del producto El tapador que tiene para poner el producto Y no se salga todo Lo tiene muy abierto Entonces al salir el palito este Deja muchísimo producto en la boca del labial Y eso hace pues que tienes que quitarle Aparte que deja el producto ahí Sale muchísimo producto aquí Y al ponértelo en los labios es mucho Es demasiado que si tú lo llegas a hacer así Se va a ver con raya Así que tienes que quitar el exceso y pasar con el labial Y es algo que tal vez a uno les molesta Tal vez a uno no Pero a mí la verdad No me importa ese detallito Así que pues simplemente lo utilizo Lo limpio poquito Para que no se haga cochinero Por tanto usarlo Y listo En los labios Se siente muy cómodo No lo sientes para nada No se sienten pegajosos Yo creo que estos de mi labial Se sienten un poquito más pegajosos que estos Al pegar tus labios No se te quedan los labios pegados Es lo que me gusta No se sienten resecos los labios tampoco Pero no se sienten humectados tampoco Si me entienden Pero es como si no tuvieras nada Vaya no Son muy pigmentados Con una pasada tienes Pero si das otras Se miran más opaco Más mate Más color Eso es lo que me gustó De estos labiales Así que a mí me gusta Que un labial mate líquido Que se sienta a gusto Que se sienta cómodo Que tenga la pigmentación Y que después de dos horas Todo ya lo tenga Así que la duración de estos productos La duración de estos labiales Es magnífica A mí me impresionó Lo que duran estos labiales En los labios Yo lo puedo comparar Con los de Calvante Si No tengo ningún otro labial Que tenga la misma sensación Que este Y los deje tan suaves Tan uniformes Y tan cómodos Como estos Estos se me hacen súper cómodos La verdad Pero debo decir Que se duran mucho más En los labios Que este A pesar que es Que supuestamente dura 12 horas Dura No dura tanto No dura tanto Vaya no Pero estos duran Una eternidad La verdad Bueno No duran una eternidad Pero Me impresionaron Porque El día que lo estaba Pues lo estaba Calando Y probando Me puse este labial Muy muy rosa Que déjenme los enseño Fue este Fue este labial Que me puse Que es un rosa Fuchsia morado Muy bonito Pues en ese día Fui a comer Desayuné Tomé café Blablabla Me vi en el espejo Para retocarme Y oh my god Te lo tenía puesto El color seguía muy vibrante Si se me desgazó un poquito Por aquí Pero no mucho A pesar que ya había comido Muchos labiales Es de que te tallas Y la boca Y tomas agua Y ya no ves nada O sea Esto la verdad Que me impresionaron bastante En ese aspecto Ahora No son transferibles Vean Para nada Y si tú agarras un vaso O lo que tomas café No vas a ver El producto En la taza O en los labios Así que pues A mí me duró bastante Yo creo que Quiero decir No sé La verdad Que unos 4 o 5 horas Que un labial te dure Es bastante Yo me agarré 8 tonos Uno Me los adquirí Uno nada más Lo adquirí en Walgreens Pero luego vi que En Kmart Están más baratos Y me fui para Kmart Ya saben Kmart tenía el 30% De descuento Así que aproveché Y esos son los que yo Me agarré ¿Ok? Me agarré este labial Y es en el tono 09 Rose Macaron Que es un tono muy bonito También van a ver los swatches Me agarré este otro tono Que se llama Sweet Marsala Wine Que es un color Bonito Este otro Que es el Creme Brulee Es en el número 01 Y es el que traigo puesto Ahorita Este otro Que Este otro Que es en el tono Strawberry Tarte Número 3 Este otro Rojo potente Muy prendido Que es el número 06 Cherry Coupler Este otro Moradito Que es el 04 Y es el Mixed Berry Shuffle Algo así Este rosa prendido Este es el número 12 Y es el Pomegranate Pie Y este otro Que está Para todos los días Es un color estupendo Es muy bonito Y es el 02 Strawberry Shortcake ¡Suscríbete! Estos de aquí son 8 los que yo me agarré Pero creo que la marca sacó 12 Y nada más metió a las tiendas 10 de ellos Porque no miré más otros Pero sí en internet he mirado otros tonos Como uno naranja y otro más café Creo que de ellos hay otros No agarré todos porque no los tenían ahí Aparte que el naranja no es que me guste mucho Espero les haya gustado esta reseña Swatch y demo de estos labiales La verdad que los recomiendo bastante Son unos labiales que me gustaron muchísimo Que realmente me dejaron con el ojo cuadrado No pensé que me fueran a gustar tanto Hay veces que subestimamos las marcas económicas Pero esto la verdad son unas joyas escondidas de farmacia Así que espero les haya gustado Que les haya ayudado este video Y nada más que decirles y enseñarles Los veo hasta un próximo video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!